Hola ¡Bien! ¡Otra vez, fronteo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Bien, bien París! ¡Fantadía! 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 ¡Buenas! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Para el vivo, para el vivo! ¡Mate! ¡Despina lo facilito! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Estoy bien, coste! ¡Estoy bien, guapa! ¡Qué bravo! ¡Vamos! ¡Qué bravo! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!